Yo gobernaré al mundo Eh maestro, yo tengo una duda Si venció, empieza la transmisión Transmissor aquí, estamos al aire Tengo unos números extraordinarios que les van a encantar Yo me haré cargo de sus ondas espaciales Y sus ondas cerebrales Y nos divertiremos con la melodía que está volviendo locos a todos Salve Lord Seth, salve Lord Seth, salve Lord Seth Sigan cantándolo, hacen precioso ¿Tienes los tiempos? Sí que sí, amigos, les saluda el transmissor que viene a llenar su mente con maravillosas vibraciones de sed Salve Lord Seth, salve Lord Seth, salve Lord Seth ¿Cómo están mis ondas?